Muy buen día a cada uno de ustedes, sean bienvenidos a su asignatura de Medio Ambiente y Ecología. El día de hoy desarrollaremos el tema regiones naturales. Siempre hemos escuchado que nuestro país es mega diverso. Y nos hemos preguntado, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial el Perú para que sea como es y esté considerado dentro de los países con mayor diversidad en el mundo? El Perú es un potencial para el desarrollo, puesto que cuenta con 84 de las 104 zonas de vida en el planeta. Y ello se refleja en la variedad de papas, de aves, de flor y fauna, de especies marinas, de insectos, de anfibios. O por ejemplo, ser el segundo país con la mayor extensión de bosques amazónicos y con toda la riqueza natural que ésta tiene. Nos hemos preguntado, ¿cuáles han sido los factores determinantes para que nuestro país tenga estas características tan especiales? Un factor importante para conocer el por qué nuestro país es mega diverso es la importancia de las corrientes oceánicas que bañan todos los países de nuestro planeta y, por supuesto, el nuestro también. Estas corrientes oceánicas son transportadas a lo largo y ancho del planeta. Son aguas cálidas y frías y dan como resultado un patrón de circulación atmosférico que le da condiciones óptimas para la vida en la Tierra. Es decir, el mar afecta el clima al transportar humedad y calor alrededor del mundo. En nuestro país, la corriente del mar peruano, conocida como corriente de Humboldt, es aquella que recorre la mayor extensión del Perú. En ese sentido, le brinda condiciones adecuadas para que tengamos diversidad de flora y fauna dentro de nuestras 200 millas peruanas. Por eso, la riqueza de nuestro mar peruano. Para hablar del fenómeno del Niño, debemos relacionarlo con la corriente del mismo nombre, corrientes oceánicas de aguas cálidas que recorren la parte norte de nuestro país. El fenómeno del Niño es un evento a gran escala que se extiende más allá del Pacífico Sur. En el fenómeno del Niño, vamos a identificar el aumento generalizado de la temperatura de la superficie del mar, en gran parte del sector oriental y central del Pacífico Ecuatorial. A su vez, hay una disminución de la presión atmosférica en el Pacífico Sur Oriental y el aumento en la región de Oceanía. El nombre que se le ha dado se debe a que en el siglo pasado, los pescadores del puerto de Paita, en el Perú, observaron que las aguas frías provenientes de la corriente peruana, que conocemos como la corriente de Humboldt, se calentaba alrededor de las fiestas navideñas y, por lo tanto, los cartúmenes de peces huían hacia el sur a una corriente caliente procedente del Golfo de Guayaquil. A este fenómeno se le dio el nombre de corriente del Niño por la cercanía con el nacimiento del Niño Jesús. Entre las principales características de la presencia del fenómeno del Niño se pueden encontrar el incremento en la temperatura superficial del mar peruano, el incremento de la temperatura del aire en las zonas costeras. Hay una disminución de la presión atmosférica también en la costa de nuestro país. Los vientos se vuelven débiles, hay disminución del afloramiento marino e incremento del nivel del mar frente a la costa peruana. El fenómeno del Niño trae consigo una variedad de especies que no se ven en diferentes épocas del año. También hay impacto negativo, por supuesto, lluvias excesivas en la costa norte que han causado muchas inundaciones y pérdidas de vida. También hay deficiencia de lluvias en la sierra sur de nuestro país, migración y profundización de algunos peces de agua fría, época en donde especies como la sardina, la anchoveta o merluza disminuyen. También hay incremento de plagas y enfermedades en ciertos cultivos, alguna presencia de epidemias y la alteración de los ecosistemas marinos y costeros. Sin embargo, la presencia de las aguas cálidas también permitirá el consumo de peces y moluscos que solo son consumidos al norte del país y que podríamos disfrutar durante esta época en cualquier parte de nuestro Perú. Presencia de vegetación en la costa árida, incremento del volumen de agua en los reservorios norte y el incremento del nivel de las aguas subterráneas. El fenómeno del niño es otro factor importante de la megadiversidad de nuestro Perú. La riqueza de nuestro mar peruano debe ser aprovechada con responsabilidad. El Ministerio de la Producción nos ha presentado una guía básica para el consumo responsable del pescado en donde nos plantea las tallas mínimas y máximas permitidas para la extracción de peces, puesto que el tamaño sí importa. Un pez muy pequeñito es un pez que no ha logrado completar su ciclo de vida y por lo tanto no se ha reproducido y podríamos poner en riesgo el tamaño de la población. Un pez muy grande puede ser un pez de tipo reproductor, un pez importante para esa especie. Así que procuremos mantenernos informados y acudir a esta guía básica que está a disposición de todos en el Ministerio de la Producción. Por su ubicación geográfica, el Perú debería ser un país tropical de clima cálido y lluvioso. Sin embargo, es un país de variados climas subtropicales y tropicales. Ello debido a la existencia de dos factores determinantes que modifican completamente sus condiciones ecológicas. Estas son la Cordillera de los Andes y las corrientes marinas. Otro factor importante son los anticiclones del Pacífico y Atlántico Sur. El anticiclón del Atlántico Sur está conformado por masa de aire frío. Llega al Perú por el sureste, originando precipitaciones en el flanco andino del sur. Entre mayo y septiembre puede provocar descensos de la temperatura, que conocemos como friajes o surazos. Y las noticias siempre nos han dado cuenta de los efectos de este en zonas como Arequipa, Cusco, Huancavelica y Ayacucho. El anticiclón del Pacífico Sur está formado por masas de aire provenientes de zonas de alta presión que circulan de sur a norte. Recogen la humedad existente y la llevan hacia la costa, en donde se condensan en forma de neblinas y nubes bajas. Y persisten de mayo a octubre, lo que ocasiona la alta humedad atmosférica de la costa. Por ello, existen diferentes clasificaciones de clima en nuestro país. Interesante, ¿no? El patrón global de precipitaciones depende de tres variables. La temperatura, los vientos y las corrientes oceánicas. En este mapa podemos observar que cerca de la línea ecuatorial están las zonas con mayor cantidad de precipitaciones. Y coincidentemente, son las zonas en donde se ubican los países megadiversos del mundo, dentro de los que destaca nuestro país. Es en la Amazonía peruana en donde podemos identificar la mayor cantidad de precipitaciones. A ello se debe nuestra riqueza en flora y fauna. El estudio dirigido por la española Isabel San Martín del Real Jardín Botánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas concluye que la cordillera de los Andes propició la rica biodiversidad de América del Sur, un papel que hasta el momento se atribuía principalmente al río Amazonas. Este estudio indica además que el levantamiento de los Andes fue el evento más importante de la evolución biogeográfica de la flora en América del Sur. De acuerdo al geógrafo Javier Pulgar Vidal, en el Perú se pueden identificar ocho regiones naturales conforme a sus pisos altitudinales, a los cuales les corresponden determinadas condiciones climáticas de relieve, flora, fauna y recursos. Su tesis de las ocho regiones naturales en el Perú fue presentada en el marco de la Tercera Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, llevada a cabo el año 1941. En esta lámina podremos identificar las ocho regiones naturales planteadas en el estudio de Pulgar Vidal. La riqueza de nuestros diferentes pisos ecológicos también se constituye en un reto importante para nuestro desarrollo. En estos dos videos podemos ver, en el primer caso, el de las mujeres emprendedoras que han logrado cambiar su vida gracias a las papas nativas que ahora exportan hacia Europa. Todo ello sucede en la localidad de Pasos, en Huancabelica. Y por el otro lado, vamos a apreciar el compromiso del sector privado que, en un proyecto que se llama Yo fui botella, logran reciclar las botellas de plástico y convertirlas en ponchilas, que son donadas a niños que viven en las zonas altoandinas de nuestro país. Y de esta manera contribuir a disminuir el índice de abandono escolar en estas zonas en donde las condiciones climatológicas son muy adversas. Concluimos entonces que la cordillera de los Andes es el principal factor que distingue a las regiones naturales en nuestro país, puesto que, a mayor altura, menor temperatura. Ello ha permitido que podamos identificar diferentes pisos ecológicos con diferentes ecosistemas. Hay que tener en cuenta, además, de que el flanco occidental y oriental de nuestros Andes peruanos son muy distintos. Esto se explica por la interacción de la cordillera de los Andes con los otros factores que hemos explicado en esta sesión. Gracias por ver el video.